El Instituto de Cultura y Turismo para los Yopalinos Hoy tengo en mi poder un oficio donde doy vía libre a la construcción del muro de contención en este corredor por la suma de 40 mil millones de pesos La interventoría en mejores manos no puede quedar, fue sugerencia mía En la unidad de gestión del riesgo de orden nacional quedará la interventoría Solo con una sugerencia respetuosa Que la empresa que participe en el proceso de licitación de la interventoría sea una firma yopaleña o casaraña porque aquí talento profesional El doctor Gustavo Castro, amigo del cual hemos venido trabajando por esta ciudad y estamos convencidos que queremos hacerlo por el resto del tiempo que nos queda dentro de este gobierno Hace poco estuvimos sentados en el despacho de la gobernación planeando donde queremos llegar a poder darle hogar alrededor de 2 mil familias en la ciudad de Yopal Nosotros estuvimos sentados con vivienda departamental, vivienda municipal Y siempre hemos querido que todo aquello que traiga desarrollo para la ciudad de Yopal es lo que nos compete Alcalde de su equipo en temas de bioseguridad para entrar aquí Todo el manejo como debe ser la distancia, el tapabocas, el lavado de las manos Todo eso que sencillamente salva vidas y que lo estamos construyendo y que el Casanare y el Yopal es ejemplo Se inicia una obra de cerca de 40 mil millones de pesos al fin Después de tanto esfuerzo, después de buscar los recursos Gobernador, resalto el trabajo que usted hace de la mano con el alcalde Porque en vez de tener diferencias políticas que muchas veces hacen tanto daño y que no dejan progresar, unen esfuerzos para servirle a una ciudad para servirle a un departamento, para servirle a la gente Lo que nos une es trabajar por Yopal Y el gobernador dijo, mi amigo alcalde Se logró un tema, no le permitimos que metiera la mano a nadie Y hoy se echarán proyectos para adelante Será una realidad el muro de contención, el malecón, telesférico y la organización del centro en todas sus dimensiones Trabajados articuladamente Que el centro de hipoterapia con corazón verde tenga raíces fuertes y sea un proyecto de aquí en adelante para todos los yopalenses Yopal, ciudad segura